¿Cómo se llama Compadre Pancho? Y de los cuatristas en general, me incluyo como uno de los que se emocionó muchísimo cuando salió ese disco, y hay un tema hermosísimo de otro cultor bolivarense, de un viejo cultor del 4 en el estado de Bolívar como fue Nicanor Santa María, ese tema se llama Malvina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!